¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Qué inmensa nostalgia invade mi pensamiento! Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar. Quisiera morir del sentimiento, oh tierra del sol, suspiro por verte. Que ahora muy lejos, yo vivo sin luz, sin tu amor. Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar. Quisiera morir del sentimiento. Quisiera morir del sentimiento. Quisiera morir del sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Quisiera morir del sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Quisiera morir del sentimiento. Que ahora muy lejos, yo vivo sin luz, sin tu amor. Y al verme tan solo y triste Cual hoja el viento Quisiera llorar Quisiera morir El ser tuyo Quisiera llorar Quisiera morir del sentimiento Quisiera llorar Quisiera morir El sentimiento Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar